Ahora, todos los datos que salen mensualmente, quincenalmente, semanalmente en Estados Unidos indican que hay, no es la gran mejora, pero que van reforzando la idea de que hay una leve mejora, leve mejora. Digamos, en el balance, en el balance la mayoría de los indicadores por ahora son favorables, marginalmente favorables, como tú bien dices, pero todavía hay algunos otros negativos de cuando en cuando, ¿no? Eso es lo que pasa. Todavía no, por eso no hay una consistencia en los resultados que nos puede decir, ya estamos, ¿no? Estamos encaminados. Ok, entonces, digamos, el sector productivo estaría esperando esa consistencia para comenzar, o los bancos para comenzar a canalizar. Yo creo que la variable toque acá, la variable clave es el sentimiento del consumidor. O sea, cuando el consumidor se convenza que la perspectiva cambió y decide empezar a gastar, ¿correcto? Todo cambia porque el inversionista o empresario dice, caramba, tengo un mercado ampliado, voy a invertir ahora de nuevo, ¿correcto? Y empiezan a subir todos los factores económicos. Como eso es un tema que no lo gobierna nadie, ¿no? Es una percepción que tiene la economía en general. Eso es lo que más o menos se podría esperar. Sobre el rol del Banco Central de Reserva en el Perú, cuando el dólar estuvo cayendo y estaba en 2,60, los exportadores se quejaban, lo cual es natural esperar. Y varios economistas dijeron que el Banco Central de Reserva, es una crítica que ha pasado también antes, cuando hemos estado en periodos similares. Estaba cometiendo un error al tratar de frenar la caída porque estaba dando la señal al mercado, a los especuladores, de que estaba defendiendo un tipo de cambio mínimo. Mirado en perspectiva, ¿tú dirías que el Banco Central de Reserva del Perú, en lo que va del año, o de esta turbulencia, ha actuado bien, regular, mal? Yo creo que, a ver, en el periodo de antaño era bastante positivo el saber que el Banco Central tenía claramente una cosa, ¿no? Es decir, yo no me voy a oponer a las reglas de mercado, si los reglas de mercado me metieron el precio hacia abajo, yo las voy a consentir, pero voy a tratar de reducir la volatilidad. Ese era su mensaje principal, sea para arriba o para abajo. ¿Qué significa reducir la volatilidad? Que si veo que se dispara mucho, yo voy a entrar a tallar con mis compras o ventas, en este caso de dólar, ¿no? Lo que ha hecho en los últimos meses o semanas ha sido decir, ya no quiero ser tan predecible. No quiero que me adivinen, porque eso es lo que ha dicho, ¿no? Porque no quiero que sepan exactamente qué es lo que voy a hacer. Y en principio sé que lo está ensayando. El problema con ese enfoque normalmente es que le agrego un ingrediente de incertidumbre al mercado. Y creo que al final de cuentas, yo, el balance creo, prefería la otra actitud. Que decía, yo sabía que el Banco Central sabía cómo iba a entrar en ciertos márgenes. No poniéndose al mercado, me parece que hace bien. No, sigue la tendencia, pero amortiguando la caída, digamos. Antes que volverse demasiado impredecible, porque creo que puede generar una serie de distorsiones. Ahora, ¿no crees que salir a decir la mayor volatilidad del dólar ya pasó es también como dar una señal al mercado adicional? Yo creo que, o sea, ya aguanté y yo creo que ahora viene como una... Bueno, hoy día han comprado, hoy día han vendido, perdón. Hoy día han vendido. Hoy día han vendido. O sea, para contrarrestar una actividad compradora. En otras palabras, apenas superó el 2.80, porque durante el día pasó los 2.80 en algún momento, salió a vender para achatar el precio. Ok. Entonces ya entró a tallar en una definición que lo que ha hecho muy bien en el tiempo pasado es aminorar la volatilidad. Ahora, voy a seguir en el tema porque recuerdo, como saben, en 2.60 había muchas críticas al Banco Central. Muchos economistas decían, debería dejar que caiga 2.50, 2.40 para que los especuladores sientan la pegada y dejen de especular. Si uno lo mira en perspectiva, uno diría, bueno, el BCR ha conseguido que el tipo de cambio finalmente se mueva entre 2.60 y 2.80 y por lo tanto, incluso si uno lo mira a nivel regional, la volatilidad ha sido menor que en otros países. Entonces, vuelvo a la pregunta. El Banco Central está actuando, más allá de opiniones particulares que uno tenga sobre ciertos puntos, ha logrado manejar, o está logrando manejar el tema con cierta solvencia. Sí, yo creo que sí. O sea, no es que lo haya retenido en su nivel indebido. Es decir, si debió de caer debajo de 2.50 y todo eso, creo que es probablemente una buena historia que contar, pero nunca ha habido una razón de fondo para decir que ha estado debió estar. Que había una tendencia para allá, sí. O sea, si nada cambiaba y el Perú seguía creciendo a las tasas que venían creciendo y el torno nacional seguía como estaba, nos íbamos por debajo de 2.50 sin duda alguna. Pero eso cambió abruptamente en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ahora ya no podemos hablar, ahora estamos hablando de un dólar más caro, ¿no? Lo que hay que preocuparnos, que es más difícil de contestar, es cuál va a ser la tendencia del dólar ahora, ¿no? Eso siempre es una incógnita. Y la gente siempre llama a preguntar y uno no sabe qué responderle. Pero bueno, creo que nadie lo sabe, si no estaremos acá sentados. Es difícil, muy difícil predecir eso. Hay que tener cuidado nomás que hay mucha volatilidad, el dólar ya se ha encarecido, ya no creo que baje a niveles anteriores durante un buen tiempo. Y hacia adelante hay que observar sobre todo, mucho, mucho lo que pasa en Estados Unidos. Claro, y a las personas, digamos, de a pie, no jugar con el dólar ni especular. No, yo en esencia sí. Si las personas que tienen menos recursos les digo, mira, si quieres, usa el dólar para cubrir algo que tú tienes ya de dólar. Y si no es así, por lo menos diversifica moneda, pero no te cases con una sola moneda porque a la larga puedes perder por algún lado. Las tasas de interés, por si acaso, todavía en soles son superiores en promedio a las tasas de interés en dólares si tú quieres, por ejemplo, ahorrar o tener apuestos a plazo. Entonces hay algunas otras razones para decir todavía puedo mantener bien en soles también. Bien, Enrique, muchas gracias por haber estado acá explicándonos lo que viene pasando con el tipo de cambio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a conversar sobre un tema interesante. Como parte de la ley universitaria, se ha cambiado la forma en que son elegidas las autoridades, los rectores, los vicerrectores, los decanos, las universidades públicas. Vamos a conversar sobre eso y también sobre el debate que continúa en torno a esta superintendencia que se encargaría de acreditar las universidades que deben estar en actividad en el país. De dar la autorización para que entren en actividad. Para conversar sobre eso vamos a regresar con Iván Rodríguez, expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Volvemos. ¡Gracias!